Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx presenta No te calles y vayas. Amigos, ¿qué tal? Buenas, buenas y buenas tardes a todos. Estamos de vuelta en nuestro programa del día de hoy, el Man Cave, donde hablamos de deportes y no hablamos de fútbol. Me encuentro aquí con mi gran amigo El Berri, José Antonio Moratinos, gran fan de los Cowboys. ¿Qué tal Isam? ¿Cómo estás? De Dallas y de algunos otros equipos, pero básicamente es fan de Dallas. Y estamos aquí, vamos a platicar un poquito de hoy, el fin de semana, lo que hubo que fue un poco del tenis, un poco del British Open, que ahora es The Open, que se aproxima. Siempre ha sido, pero coloquialmente se le considera como el British Open de golf. Y un poquito de Agencia Libre de la NBA, que bueno, fue una semana muy simpática, la verdad, de las más cómicas que yo he visto en hace mucho tiempo de la Agencia Libre de la NBA. También hablamos un poco de, bueno, llegó el béisbol a su término medio, el All-Star Game. Hoy es el Home Run Derby. El Home Run Derby, mañana el Juego de las Estrellas. Entonces, hay varios temas, aun cuando es julio, ¿verdad? Flojo. Flojón. Donde solamente, pero bueno, pero flojo, pero siempre hay historias, ¿no? Siempre hay, claro que sí. ¿No? Está, está, ¿tú qué opinas ahora de eso? Antes de adentrarnos en temas, que las ligas ahora han hecho su cuestión de que ya es 365 días al año. O sea, yo me acuerdo que hace algunos, antes de que hubiera un NFL Network o un NBA Network, pues es que terminaba un deporte y te olvidabas completamente hasta que volvía a empezar la temporada otra vez. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que tu generación y la mía han vivido la transformación de lo que es un hacer deporte por el simple hecho de hacerlo y hacer ejercicio, ¿eh? A lo que ahora es, la verdad, un negocio. O sea, es, ahorita ya no eres un deportista profesional por diversión. O sea, básicamente también ya te dedicas a esto. Entonces, pues obviamente, como todos los negocios, pues la idea es tratar de poder generar dinero todo el año. Entonces, pues lo van, lo van generando. Así como la NFL, pues fue moviendo el draft, lo fue haciendo mucho más guau de lo que en realidad es. Sí, es un show. Antes era. Exacto. Yo me acuerdo. Antes era para llenar tu equipo de jugadores nuevos. Punto. Nadie, nadie daba tanto interés. Ahora es un espectáculo. Ahora es. No, y el combine en febrero, marzo. Lo llevan, lo llevan a varios lados de las ciudades de Estados Unidos, lo pasan en cadenas nacionales. O sea, pues ahí así como va el americano, que pues la verdad de las cuatro ligas profesionales es la que más genera y la que normalmente lleva de punta de todo lo que es mercadotecnia y demás, pues las demás no se hacen esperar y pues ahí se sigue, ¿no? Como el básquetbol, o sea, acabó ya hace prácticamente un mes. Seguimos hablando de, seguiremos hablando de, y aunque no quieras, pues en septiembre, octubre está a la vuelta de la esquina. Claro. Si está cañón eso de las ligas ya se transforman en, hablamos. La única liga que creo que sí medio se pierde un poco es el béisbol. Las juntas de invierno, donde los agentes libres cambian. Es un poquito, ¿no? O sea, ahí la verdad, como todos los equipos draftean a sus jugadores desde que van en la prepa. Claro. Pues la verdad no es tan, no es, no es tan radical ese movimiento, pero pues al fin y al cabo es la liga que más dura, ¿no? Entonces, o sea, un equipo desde que empieza entrenamientos hasta que es campeón de la serie mundial. Si, spring training empieza en marzo. Que te gusta como ocho meses, ¿no? Marzo, abril, o sea, la temporada empieza en abril, ¿no? Si, pero ponle marzo. Spring training, donde se reportan marzo, abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y si te va muy bien. O bueno, hasta noviembre. Ya la serie mundial es la primera semana de noviembre. Pero en octubre, ponle. Entonces, pues te digo, ocho meses, pues ya prácticamente te comiste el año. Entonces, creo que es un poquito lo de... La extensión de la temporada. La extensión de esa temporada. No como la del NFL, que pues en realidad la temporada son cuatro meses, ¿no? Que intensos y... Sí, son poquitos juegos. Y lo que más genera, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos. Oye, y este... ¿Cómo viste el tenis? Fíjate que yo me volví phantom, que admitirlo en este fin... Estas semanas. Como gurusa. De Garbín Mugurusa. La verdad es que... Porque te tienes que volver fan de alguien. Es demasiado monótono. O sea, el hecho de que Serena sea tan dominante, es un poco lo que luego platicamos con el tema de la Fórmula 1 de cómo está este Mercedes. O sea, y no es que... Y sí, me queda claro que Serena ha tenido un par de juegos, sobre todo entre Roland Garros y Wimbledon, donde se ha ido a tercer set, Sloan Stevens en el altubo en las cuerdas, el mes pasado en Francia. No, y la británica, ¿no? La británica es... La semana pasada igual también. Entonces, o sea, me queda claro que siempre... O sea, ha tenido competencia, pero es irreal. O sea, completó el Serena Slam, que son cuatro Grand Slam seguidos, no de calendario. Pero no, el Serena... El Serena Slam son cuatro Grand Slam seguidos que no son de calendario, pero no es... Según yo, es que lo que ha ganado los cuatro por segunda vez. No, el Serena Slam es que ella ganó, en este caso ganó el US Open en 2014, en Australia, en este año, con Roland Garros, y ahora... Entonces, son cuatro Slam seguidos en un mismo año. Lo hizo en el 2002. Pensé que había... Pensé que era que ya había ganado otra vez, o sea, por segunda vez los cuatro. Ganó por segunda vez los cuatro. El Serena Slam ya lo hizo dos veces, con una diferencia de 12 años, entre una vez que lo hizo y la otra, ¿no? Entonces... La verdad, por eso habla de... Entonces, yo, el tenis de mujeres... Sí, a lo mejor... Bueno, le falta uno para alcanzar a Graff. Yo creo que no le van a ganar en el US Open. Yo creo que va a aprovechar el US Open para... Para hacerlo en calendario, ¿no? En calendario uno, en su casa dos. O sea, como que para ella yo creo que va a ser muy significativo el empate a Graff. O sea, a ver, ¿no? Como... La presión llega. Sí. Pero sí, fíjate que lo que decías de que te estás volviendo fan, yo la verdad no la conocía a la española. Este... Lo que sí me agradó es que por lo menos se ve un tenis con un poquito más de potencia en vez de las españolas, ¿no? Y agresivo, ¿no? O sea, se la rifa. La arcilla y entonces es nada más pasar la ola y pum, pum, pum y a ver qué pasa. En cambio esta, como que sí sentí que tenía, o sea, tenía temple para... Esperemos crezca un poco, pero bueno, la verdad te digo, yo no la conocía muy bien. Los comentaristas hablaban de que en los últimos dos años la chava ha crecido mucho. Claro, tiene 21 años, ¿no? Entonces, eso creo que puede ayudar a que... Porque la verdad creo que el tenis que desplegó, por lo menos a mí, se me hizo muy bonito. O sea, se me hizo padre. Mira, es un tenis de poder muy similar al de Serena. O sea, en el aspecto de que, por ejemplo, muy claro en la semifinal contra Radahuanska, donde Radahuanska es más de finesse que de power, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, me gustó mucho en el tema de la final que atacaba el segundo servicio de Serena muy bien. O sea, no era nomás el lo pongo en juego. Tristemente le faltó un poquito de saque a ella, ¿no? Que fue donde iban 4-2 en el primero, que ahí como que dices, a ver si puede. Y pues Serena como que entró un poquito más en calma y en ritmo. Y pues ya de ahí se fue un poquito. Pero desafortunadamente yo no veo... O sea, ojalá y esta chava mugurusa crezca y nos dé... Pero rápido, ¿no? Porque la verdad también, aunque no quieras, pues los años pasan y a Serena... Pero ahora mismo, ¿pasan? Y es la gran pregunta. O sea, es como un alien, yo creo, de otro planeta. Y lo mismo Federer, ¿no? O sea, al final, yo te platicamos de la final de hombres, pero... O sea, al final, yo creo que con lo que platicábamos también en algunas épocas ahora, en algunos, hace algunos programas, la tecnología, la alimentación, los tenis, el equipo. O sea, es un agrandador, es un como que alargador de carreras, ¿no? Yo creo que a lo mejor tenistas como Connors o como McEnroe o como muchos de estos estrellas se pudieron haber... O como Borg se pudieron haber beneficiado de carreras que hoy a lo mejor Federer puede llegar a tener 36 años y ser competitivo. O sea, completamente. O sea, al final, y a lo mejor eso hace 10, 15 años era 100% y menos en el de mujeres, donde las mujeres a los 17 años ya tenían a Martina Higgins ganando... O sea, la pova, ¿no? Ganó Wimbledon a los 17. Así es, entonces, o sea, al final yo creo que ahora tienes ya... Por eso Serena, ya se cuidan, ya hay nutriólogos, ya hay... No, no, eso sí lo entiendo, pero pues quieras o no, el tiempo también pasa. O sea, no puedes comparar... O sea, porque aunque me digas que ganó el segundo, pues en el 2002 sí podías ver que a futuro no había ni por dónde. En cambio aquí, pues yo como que sí siento que el tiempo pasa. Ahora no te estoy diciendo que mañana, ¿no? Mañana ni pasado, ¿no? O sea, me queda claro. Y pues como dices, o sea, siempre hay una que normalmente se levanta y trata y... Pero la Sharapova es pichona, no le ha ganado a Serena, es pichona. Y la verdad la ves jugar durante todo el torneo y como que dices, bueno, ahora sí viene, ahora sí viene y cuando juega... Y se acabó. Sí, o sea, ni un punto para rompimiento, ¿no? Creo que tuvo contra Serena, entonces... Pues sí, un poco triste, pero pues bueno, la verdad creo que por lo menos los juegos son divertidos. O sea, por ejemplo, el que sí vi fue contra la británica, el de hace 15 días y bueno, la verdad la tuvo en las cuerdas. Habla creo que de la grandeza de Serena, pero pues divertido. O sea, la verdad sí estoy de acuerdo, o sea, no tanto que me haya convertido fan como tú, pero... Pero no hay de otra, yo sí me convertí fan, pero sí... Pero como que da esperas, ¿no? O sea, buscas esperanzas, ¿no? Es que aquí le vasca, o sea, está bien, órale, ya, está bien, no me gusta Serena o voy en contra de Serena o respeto su grandeza, pero, híjole, normalmente los deportes son más divertidos cuando hay un pique, cuando hay una rivalidad, cuando hay... Y esta chava no ha tenido rival en los últimos, desde que regresó de su enfermedad esta del... Sí, sí, ahora sí que es como por torneo, ¿no? O sea, hoy este juego jugó, este torneo jugó bien ella o no, entonces... O traigo humor de ganar en tres, o sea, está cañón cómo juega con el tenis de mujeres y bueno, muy bien por ella y yo creo que va a terminar su carrera siendo la más grande de la historia y pues bien por ella, ¿no? Y en el caso de los hombres, juego de contrastes, ¿no? O sea, Federer contra Murray jugó... Tanto que la semana pasada decíamos que por qué no se retiraba y eso, ¿te acuerdas? O sea, le dio una cátedra de ángulos de eficiencia a Federer a Murray en la semifinal, no fueron tres sets, pero no fueron tres sets fáciles. Sí, estoy de acuerdo. Pero fue una cátedra, o sea, era una cosa donde decías tú, bueno, este cuate está sacando su mejor tenis y a la final, Dokovic que no venía jugando bien, estuvo en la lona en los cuartos de final con dos sets abajo, entonces no venía... Tampoco, bueno, su juego contra Gasquet de semifinales, Gasquet, digo, tampoco era un rival yo creo... Aunque venía jugando bien, pero no creo que era un rival... Y todo estaba puesto para que Federer hiciera algo. Ahí te das cuenta a veces que la mente tiene mucho, ¿no? O sea, lo que hemos discutido anteriormente, o sea, como que parecen triángulos, ¿no? Hasta que Djokovic el último año se ha medio separado un poco, pero era que Murray le podía ganar a Nadal, pero no podía ganarle a Federer, Federer le ganaba a Murray, pero no a Nadal, y Djokovic le ganaba a Federer, pero no le ganaba a Nadal, o sea, como que yo sí puedo contra uno, pero contra el otro no. Son los mamos y no chops, ¿no? Cuando al final, pues tienes, obviamente todos tienen el mismo, relativamente el mismo talento, son superestrellas y todo, y pues mentalmente algo tienen o algo pasa. Contra este senador a la máquina, ¿no? Que era muy chistoso, ¿no? Que, por ejemplo, regresando al de mujeres, yo creo que es, por ejemplo, lo que le pasa a Sharapova con Williams. No le gane a la Williams. O sea, yo creo que Sharapova, cuando ve el draw, ruega que Williams le toque en la final o en la semifinal, y durante todo el torneo, ruega que alguien le pueda ganar, sabiendo que ella no puede. Entonces, como que son de esas cositas que tienes la ventaja mentalmente sobre tu contrario y dicho y hecho, o sea, yo creo que si pusiéramos una calificación a todo el torneo, yo creo que el que mejor jugó el torneo fue Federer. Oye, perdió, fíjate, llegó a la final, perdió una vez su servicio en todo el torneo. Y perdió cuatro veces el servicio en la final. Sí, no, por eso. Sacó muy mal comparado con todo el torneo. Sí, sí, sí. Claramente pudo haber estado dos sets arriba. Sí, la verdad. No, o sea, tuvo dos set points en el primero. ¿Qué tal? O sea, ahí yo creo que a veces hablas de momentos claves en un juego, en un partido, en algo donde dices, híjole, es que aquí pudo haber cambiado la historia. Sí. Y siento que exactamente cuando tuvo esos dos puntos que no pudo, este... Te vas arriba a eso. Se cambió. Dokovic es muy... La verdad, se sintió como se desinfló, porque en el primer tiebreaker, bueno, pues como que... Como si me hubiera pintado, o sea, como que dijo, no, bueno... Así con lo bueno que estuvo el segundo, el primero... Perdió 7-1. Habla obviamente de lo grande que es Federer, regresa el segundo set, le echas ganas, pero... Ahora, aquí viene mi pregunta hacia ti, fíjate. Van 1-1, van... Tuvo el rompimiento Federer, o sea, para irse arriba a romper el tercer set. Y la famosísima suspensión por lluvia. Ahora, Wimbledon invirtió no sé cuántos millones de libras para el techo. Sí. Entonces, mi gran pregunta es, oye, a ver... Y se cierra... Invertiste... Rápido, ¿eh? Claro, no es una... O sea, no es como que digas, es que tengo que sacar a toda la gente... Y meter... O sea... O sea, es un techo retráctil... Es una puerta... Última tecnología, ¿no? Es una puerta eléctrica, o sea, es un techo eléctrico. O sea, en 15 minutos yo creo que está cerrado. Entonces, empieza a llover, es la final, y claramente, el... O sea, no es lo mismo un chavo de 20 y pico que tiene Locavich, donde te enfrías... Sí. 15 minutos, media hora, y tres pelotas y estás de vuelta a Federer, que como decimos, bueno, yo entiendo que todo, pero sigue siendo un 34. Ya tiene millas las llantas. Entonces, ahora, enfríate, vuélvete a calentar otra vez a los 15 o 20 minutos por la lluvia. ¿Y qué pasó? 6-3, 6-4, o 6-4, 6-3. No, y aparte, el porcentaje de... O sea, veías todas las estadísticas después de la ESA. Federer, ya todo, no entró en ritmo. Sí, la verdad... Pues yo no entiendo Wimbledon, a ver, invertiste en un techo. Es la final. Tienes a todo mundo ahí. Oye, carajo, yo entiendo que la tradición de Wimbledon es que... Y es el torneo, fíjate, estaba leyendo el otro día, es el torneo más tradicionalista y más reacio al cambio. No, completamente. Dos razones, dos, uno. Estaba analizando los juegos el otro día entre hombres y mujeres, qué porcentaje de los juegos se juegan en la center court y en la uno, que son los dos estadios. En todos los Grand Slams tratan de tener una paridad de 50-50, que los mejores y normalmente los mejores ranqueados de hombres y de mujeres juegan en las... Son los que esperan que traigan más gente. Entonces, Wimbledon es el único torneo donde la proporción es 70-30. A mí era, no sabía. Yo tampoco, se me hizo una estadística muy... Donde 70% hombres y 30% del tiempo de juego en las canchas centrales se los dan a las mujeres nada más y dentro de eso, pues se lo dan a Serena y a las dos, etcétera, etcétera. Entonces, uno, no hay una paridad de hombres y mujeres. Y la más interesante, que yo tampoco sabía, a lo mejor tú porque es día más de tus tiempos, que Wimbledon fue el último torneo en adoptar las bolas amarillas para poder beneficiar la experiencia televisiva. Tú te acuerdas, pero antes todas las bolas eran blancas. Antes de mí, como que tampoco te vayas tan allá. Eran blancas todos los torneos. Entonces, en el momento en que se vuelve este tema televisivo, todos los torneos cambian a la bola amarilla para el beneficio, menos Wimbledon. Entonces, tú imagínate ver Wimbledon. O sea, tú ves un partido de Borg contra McEnroe, del 80, del 79, etcétera, etcétera. No ves la bola. Ok. Hasta 1986. Se me hace raro. Wimbledon dijo, cambie, cambie, cambie. Pero se me hace que no hayan regresado, porque la va hoy en día ya con la alta definición y todo eso. Ahorita podrías poner, crees que sea una bola transparente y también la verías, ¿no? Pero sí. Pero, por ejemplo, no sabía. O sea, ahora dentro del tema que estuve ahí medio tonteando. Yo pensé que ibas a hablar de, se me hizo un dato curioso en la semana, en la semana leí que hubo una, o sea, de lo que hablas de tradicionalista, o sea, hubo a una chava, no me acuerdo el nombre, que la multaron por usar un bra negro. Ok. O sea, ves que dices que, ves que siempre salen todos de blanco y como todo elegante y todo. O sea, hay una ética de vestimenta en el cual, bueno, supongo que claramente la debe haber roto y la multaron, bueno, se me hizo completamente ridículo. O sea, porque aparte por arriba traía todo blanco. Pues también, tus chones tienen que estar también blanco también. Casi, casi, ¿no? Entonces, pues sí. Aparte, aparte de lo que dices, ¿eh? Bueno. De ser tradicionalista y eso. A Kirgios también, lo bueno, tenía la banda oficial del torneo de Wimbledon, o sea, la oficial. Sí. Y le pidieron que se la volteara porque tenía la banda oficial, el color, una rayita morada. Kirgios. Ok. Una bandita morada con verde. Y le hicieron. No, a ver si es blanca, pero volteátela, por favor, para que, o sea, está bien, es el torneo más antiguo, etcétera, etcétera, pero. Bueno, tu punto, ¿qué viene con lo del techo? O sea, que. Bueno, lo mismo, el techo. Ayer en la tarde, estaban diciéndolo, o sea, mucha gente se preguntaba, oye, tienes una inversión. De millones. De millones. ¿Por qué no le picas un botón, cierras de volada? Sí, o sea, los. Y mantienes el momento en el partido, ¿no? Los, este, los, igual y los sientas como si fuera un cambio de juego, que pues es un minuto, y pues. Y, de hecho, se suspendió en un cambio de juego. Sí. Entonces, claramente, en el cambio de juego, en vez de que durara a lo mejor los 30 segundos que dura, un minuto. Sí, igual dura cinco. Así es, o lo que cierras y todo. O sea, el típico, igual como si pidiera a un jugador ir al baño. El al baño, o el del doctor, o el lo que tú quieras, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad. Sí, eso, y Wimbledon responde, es que nuestro torneo tradicional, tradicionalmente se juega al aire libre, y entonces nosotros hacemos lo imposible para jugar al aire libre, y entonces así se me quedó el aire libre. Y, perfecto, nada más que le puso en la torre la final. Sí, yo, yo la verdad, te digo, con tanta tecnología, yo hubiera cerrado y hubiera vuelto a abrir. O sea, no, no le veo la. Al siguiente cambio. No le veo. Dejo de llover. Sí, cuando dejó de llover. La va bien, bien, no, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero. Veinte minutos. Pero, pues. Pero fue nuevamente minutos que a Federer le pusieron la torre. El típico, pues ahora sigue como el ejemplo que te digo, ¿no? Pues la puerta eléctrica, pues le aprietas y se cierra y le aprietas y se abre. Y se acabó. Entonces. No le veo mucha dificultad. Yo creo que el partido daba para más, esos dos sets iniciales de 7-6, 7-6. Donde la segunda muerte súbita fue extraordinaria, pintaba para que el partido diera más, y le cortó toda la, y jugó a la ventaja de Dokovic, que es el más joven. Dos, que yo creo que estaban, yo creo que va a ser y va a terminar siendo el mejor devolvedor de servicios de la historia. Es increíble las bolas que este cuate responde. Sí, estoy de acuerdo. La verdad que es que en cualquier, cualquiera sería un as o un winner, este cuate las devuelve, y no solamente las devuelve. Sí. Las devuelve en un punto donde se tiene que mover. Que se convierte en ofensiva, ¿no? Entonces, o sea, de esa manera, bueno, ya lleva 9 majors, está a 8 de Federer, yo creo que hay más chance de que alcance a Federer él que Nadal, que Nadal cada día va para abajo. Sí, el problema de Nadal es, no, sí, yo tampoco creo que Nadal pueda llegar a empatar, ni cerca, ¿eh? O sea, la verdad creo que, o sea, al fin y al cabo, pues creo que todos, todos lo vemos en la vida, mientras más vas creciendo, las lesiones y todo eso, cuesta más reponerte, o sea, un chavo de 20 se lesiona y en 15 días está jugando, cuando el de 32, que lleva 15 años jugando, se recupera en un mes, si es que se recupera, ¿no? Entonces, este, la verdad, este, no. Tristeza, pero yo creo que Nadal ya lo estamos viendo ya un poco relegado, va a salir del top 10, creo, ahora con esta salida de que perdió contra el impuesto de calificación. Entonces, es que ha jugado poco también, ¿no? O sea, eso, entonces, bueno, pues entonces ahí está, esperemos que el US Open se ponga también igual bastante bueno en las canchas duras más rápidas. Es que es la superficie y es la más, es la mejor de Djokovic, entonces, pues la verdad la veo, la veo difícil, pero bueno, ahora sí que. Oye, y pasando un poco al tema del golf, del The Open en San Andrés. Pues mira, antes de hablar de ese, antes de hablar de ese, podemos hablar, el fin de semana fue el US Open de mujeres. ¿A qué tal esas coreanitas? Sí, la verdad, la verdad muy bien, eh, o sea, creo que. Dime algo, ¿por qué las coreanas están dominando el golf? Como. La pregunta de los 65 millones. O sea, ¿qué se debe que las golfis coreanas, o sea, dominen? Uno, dos, tres, fue coreanos. La verdad, de lo poco, de lo poco que te puedo, de lo poco que te puedo decir que he leído es, pues que tienen un sistema, este, ahora sí que de formación, donde, pues si te gusta algo, te apoyan, muy estilo Estados Unidos, donde tienen apoyo y tienen escuela y tienen de todo tipo de beneficios y demás. Y, este, pues, en los últimos 15 años ha agarrado una popularidad muy grande, entonces, pues, como todo, ¿no? Pues las probabilidades si tienes a un millón de coreanitas echando golf. Y tienes contra 100 mil que tenga los demás, pues, obviamente tienes más posibilidades de que, de que salgan más, ¿no? O sea, en los últimos años han empezado a salir un poquito más, como que ha vuelto a agarrar un poquito. Dime algo, y la pregunta de los 50 mil millones, ¿por qué nosotros tenemos una leyenda mexicana como Lorena Ochoa? No pudimos replicar ese modelo. Pues mira, la verdad. Muchas niñas viendo a Lorena como modelo, porque pudieran entrar a un sistema de semillas. México, México es, México es, es otra cosa, o sea, el, el golf en México es, es un deporte de elite, es un deporte muy caro, pues, entonces, limitas la participación de, de hombres y de mujeres. Es Corea masificó el deporte. A muy poco, completamente, pero todos, o sea, por ejemplo, tú has, tú has ido conmigo a jugar a Estados Unidos. Bueno, los campos, y hemos pagado, 15 dólares, 200 pesos por jugar a un campo que la verdad es un campazo. Sí, claro. Bueno, pues aquí dime dónde quieres que juegue la gente. Aquí, aquí en México, México, en el Distrito Federal, no hay, no, deja tú, no juegas, aquí no hay un solo campo público. O sea, quieres ir a un campo público, tienes que irte, si estamos hablando de la Ciudad de México, tienes que ir a Cuernavaca, tienes que ir, eso sí me explicó, entonces, pues, no. Bueno, escuela de golf, pues, dime dónde, solo hay en los clubes que son particulares. Entonces, pues, México, tristemente, no tiene, no tiene esa ideología de formación. El otro día, hace rato, ahorita que hablábamos de tenis, que hablamos con tu hermana, pues, acuérdate que te decía lo mismo, ¿no? O sea, no, no tiene incentivos para que la gente se pueda voltear y decir, bueno, pues, voy a buscar mi futuro, mi carrera, mi vida en esto. Sí, o buscadores de talento que vayan, que busquen y los traigan. Entonces, pero, aunado a eso, déjame decirte que en este, en este Open, en este US Open de mujeres, hubo cuatro mexicanas participantes. Entonces, hubo, este, una profesional, que es Alejandra Llanesa, que bastante, bastante bien. Y después hubo tres amateurs, este, la, la más renombrada es una chava que se llama Gaby López, este, viene del Club de Golf México y, en realidad, pues, es hija de un amigo mío. Este, la verdad, creo que es una promesa, o sea, es considerada dentro de las primeras 15 amateurs de Estados Unidos. O sea, ahorita está en, en su, creo que es su último, penúltimo año de universidad en, en, en Arkansas. Entonces, ella creo que puede, 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 puede ser, no, no, de que lo va a dar, lo va a dar. O sea, ya la, ya la invitan a torneos como amateur, obviamente no tiene estatus, pero, pero creo que puede ser la siguiente promesa. Del gol mexicano. La promesa del gol mexicano. Y, pues, la verdad, en México así va a ser, eh, o sea, va a ser de, de cuenta gota. Así como ahorita tenemos a dos jugadores en la PGA, que es Ortiz y Fraustro, este, pues, es, esa cuenta gota. No, no, no esperes un, una infusión de 10, 15 personas, porque eso no va a haber. Aunque, aunque sí te puedo decir que debe haber, pues, no sé, 20 o 30 jugadores becados en Estados Unidos, pues, es un deporte muy difícil llegar a. A donde están. A donde están. O sea, hablando del, de los hombres, pues, imagínate, o sea, estatus como tal, son 125 personas en el mundo. Que juegan el. Que juegan tiempo completo, que tienen una tarjeta de que no se tienen que preocupar si califican o califican, si esto y lo otro. O sea, yo quiero jugar juego porque tengo mi tarjeta. O sea, son 125 personas en el mundo. O sea, cualquier persona del mundo puede intentar calificar al, a la gira y es bienvenido. O sea, no es como el fútbol en, en, en Europa, que solo los europeos pueden y solo entran dos aquí o como en México o como en muchos deportes. O sea, entonces, pues, imagínate, tú me dirás de cuántos billones de personas solo son 125. Pues, obviamente necesitas infraestructura, necesitas talento y necesitas apoyo económico. No se puede. Regresamos a lo mismo, ¿no? Ya es un, ya es una cuestión de hacer dinero y hacerlo profesionalmente como un trabajo. No es, no es diversión, ¿no? Entonces, pues, bueno, te digo, o sea, México será de agarabanzo. Agarabanzito. Pero, pero, pues, orgullosos. O sea, este, la verdad es, es, es una prueba interesante y padre. Y, y la verdad, la, la ronda final, como dices, ¿no? Tuve muchos saltos y bajos. La ganadora al final cerró muy bien. O sea, cerró con tres verdis en los últimos cinco hoyos. Un poco lo que esos piden en el Jordan, en el John Deere, ¿no? Al final, al final, hizo un bogey, pero bueno, la otra. Y, pues, la verdad, un poquito la decepción es la número uno americana. Es, es, es una chava que se llama Stacy Lewis. Y, este, pues, tenía todo, ¿no? O sea, es, es como que la esperanza de los americanos de poder ser la número uno y tomar el golf. Porque la, o sea, Michelle Wicke, pues, es lo, es la que todo el mundo quiere. Pues, nada más no termina de dar el brinco. No, no, por Dios. Se lastima mucho. O sea, ayer dio una cátedra de cómo ser profesional y jugar muy lastimada. Pero, pues, no le alcanza. Y Stacy Lewis, que estaba ahí faltando seis hoyos. Que cayó. Comete un doble bogey en el, no me acuerdo, creo que si fue el 14 o el 15. Y se desanima. O sea, se le ve en la cara cómo se va al suelo, se cae. Este, y, pues, bueno, pues, otro año que tendrá que esperar tanto ella como el golf estadounidense. Oye, ¿cómo vemos el divertido, no? Oye, ¿cómo vemos el divertido, no? Yo vi, la verdad, es que vi la malda ronda final. Entonces, pues, mira, ¿no? Estaba acercado y ya lo puse. Oye, y en el British Shop, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a este? Mira, la verdad, lo veo muy bien. O sea, el fin de semana pasado, o sea, este que acaba de pasar, jugó espectacular. O sea, el sábado tiró 61, que es un récord para él. Este, muchos dicen que, pues, la típica maldición de que es muy raro que alguien gane dos veces seguidas. Sí, pero, pues, Tiger lo hizo muchas veces, aunque no ganando en Majors, pero sí ganando torneos regulares. Este, la verdad, creo que va en ascenso. ¿Quién te gusta para San Andrés? Me da muchísima tristeza que no esté McElroy, porque creo que estaba jugando bien. Y ves que hemos discutido de la posibilidad de generar una rivalidad que levante un poco al gol, ¿no? Si está el PGA, y si es que Roddy, y si es que Roddy está... Pues sí, estoy de acuerdo. ¿Pero quién te gusta? ¿Quién te gusta para él? Pues mira, la verdad, sería tonto no decir que Speed, por cómo viene jugando. Correcto, pero bueno. Este, pero, pues, la verdad, jugar en Europa, y más que nada en campos, este, estilo Lynx y británicos, y eso, donde, donde más que nada tienes que jugar mucho con el aire, con las trampas, con los likes, con los... Tiger mencionó que lo vio muy cambiado San Andrés, ¿no? Que los greens estaban muy lentos, que normalmente eran muy rápidos, y que ahora lo está sintiendo muy... A ver, si no los espantan y después los vuelven a arreglar, pero sí, pero entiendo, ¿no? O sea, la verdad, creo que es un torneo que está, como siempre, ¿no? Es muy abierto, o sea, creo que siempre hay que darle, este, ventaja a la experiencia, o sea, la verdad, no, no estoy diciendo que Tiger, no siento que pueda ganar ni nada, Pero, pues, el último, el último torneo se vieron mejorías, aunque la verdad se vieron mejorías en un campo muy sencillo, o sea, muy fácil, entonces, este, pero, pues, ya veremos qué pasa, este, creo que, por ejemplo, Ricky Fowler, que este año ha subido un poco y ganó el players, players, a él le gusta jugar mucho este tipo de, de campos, entonces, pues, la verdad, o sea, yo, yo creo que, o sea, los, los normalitos, ¿no? O sea, los de siempre, Justin Rose, Dustin Johnson, podrá, lo mejor, tú crees, este, dar pelea después de que se cayó en... No, yo creo, yo creo que este sí es un campo que no, 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 no le va bien, o sea, aunque aquí muchas veces pegarle a la bola al duro y lejos ayuda, en este tipo de campos, lo más importante a veces es colocar la bola en ciertas posiciones y en ciertos lugares, o sea, no, no es de pégale y déjala que corra todas las yaras, porque muchas veces, aunque, no, aunque parezca que tu bola va al centro, pues, igual, y el fairway está ondulado y todo, y todas esas ondulaciones, normalmente te llevan a trampas, te llevan a, entonces, yo creo que este no es el torneo, pero, este, pero, pues, nunca sabes, ¿no? Ha estado jugando bien. Entonces, le vamos a meter dinero. Muchas, muchas veces, fíjate que cómo se llama, que, que a veces como que el angelito de la guarda te regresa los, la mala karma que a veces pasa, entonces, pues. Entonces, que vamos a ir con speed para apostar. Pues, mira, no me sé las líneas, ahorita lo busco, pero, bueno, seguro. Yo vi la speed tan 9 a 2. Ha de estar, ha de estar mega favoritos, speed, ¿no? O sea, en cuanto a dinero. Tiger está 25 a 1. 25 a 1. Se me hace un poco. Bajo. Phil está 30 a 1. Sí, imagínate. 25 a Tiger. O sea, pensar que Tiger está favorito sobre Phil, y cuando Phil ha jugado mejor, no. Es correcto, está un poco raro. Pero, pues, te digo, eso, eso habla de que la gente, uno, quiere creer que Tiger va mejor. Y dos, pues, que también igual le dan un poquito de puntos a la experiencia y a todo eso, ¿no? Sí. Este, la verdad, a mí el Uy Staysen me gusta mucho, o sea, creo que viene jugando bien y se le da. Fue el que ganó hace 5 años aquí. Entonces, tiene el factor también ya ganado, tiene experiencia. Entonces, este. Vamos a ver, a ver qué tal. Sí. Oye, y para cerrar un poco, bueno, cerrar, pero vamos ahí para ir avanzando con temas. Este, algo muy interesante. Quiero ir regresando un poco al tema de los 365 días de NBA. Este, yo nunca había visto algo, digo, si se había dado. ¿De qué me vas a hablar? De DeAndre Jones. Ah, a ver, sí se había dado casos donde los agentes libres se comprometían verbalmente, se, con equipos y a la hora de la hora se echaban para atrás. Sí. Pasó a lo mejor más con el tema de entrenadores, ¿no? Yo me acuerdo del caso, el caso grande de este Billy Donovan con Orlando, ¿no? Que ya había firmado incluso el contrato y al lado de los trancados se regresó a Florida a entrenar. Pero esto, 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 o sea, la manera en cómo se volvió esto como una telenovela de los Kardashian. Este, es lo que a mí más me impresionó, ¿no? A mí la verdad. ¿Tú cómo viste? Yo, para mí, yo estaba en la tele o en Twitter viendo a ver, así como llegaba la hora, la hora cero de donde los agentes libres podían firmar a las 12 de la noche. Y veías los Twitters y veías, entonces, yo nunca había visto algo así. ¿Tú cómo lo viste? No, no, yo tampoco. Yo, personalmente, lo veo mal. Yo creo que la liga debería tomar cartas en el asunto. O sea, la verdad, no entiendo muy bien el por qué hay como siete o ocho días de moratorio de no poder firmar. Hay un moratorio en donde se tiene que establecer el tope salarial del año que entra. Es una locura porque ellos pudieran establecerlo el mismo día que abren, pero que por las variables de los contratos de televisión y eso, se puede dar una semana. A ver, lo entiendo perfecto, pero yo te podría garantizar a que hay mil personas trabajando en la NBA, la corporación, pues que trabajen 24 horas, ¿no? O, al revés, que no permitan los agentes hablen con nadie. O sea, mira, creo que el jugador puede hacer, pues básicamente lo que él quiera, ¿no? Mientras no pongas tu firma en un papelito, lo puedes hacer. Es de, te puedes echar para atrás. Éticamente, pues podrás tener cuestiones si te estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pues en este caso yo no estoy de acuerdo. Porque creo que arruinas todo lo que una franquicia está tratando de organizar. O sea, si yo te tomo a ti como pilar de mi organización y sobre ti quiero organizar y muevo cosas, dejo que gente se vaya. Porque voy a hacer que alrededor de ti, pues que igual y este jugador y este otro y este otro. Pero pues para poder tener a ellos tengo que dejar ir a dos, que igual y son buenos, pero prefiero lo otro. Y empiezas a mover el carrito hacia adelante y de repente, pues de la nada te sacan el pilar. Pues como toda estructura, ¿no? Pues se derrumba y se va al suelo. Entonces, pues creo que éticamente lo que hizo de Andre no se vale. Aunque legalmente sí se puede. Yo creo que sí se vale. O sea, lo que no se vale es no contestar llamadas que no lo sea. Eso es un tema, eso es lo ético. Eso habla un poco de la niñez de la persona. Inmadurez, pero el que tú te apoyes. A ver, perdóname, tú has visto el programa que tiene Mark Cuban en NBC que se llama Shark Tank. Que es como el equivalente donde hay emprendedores, le venden sus ideas de negocios. Y Mark Cuban y otros emprendedores pueden decir, y van o no van. Ha habido veces donde el señor dice, si invierto. Y a la hora de los trancasos, y sabes qué, no me latió algo o tuve un segundo y me echó para atrás. Y entonces yo digo, bueno, si él se puede echar para atrás en negocios, y al final del día sigue siendo un negocio. ¿Por qué este cuate no se puede echar para atrás y decir, oye, ya lo pensé bien y me echó para atrás? Ahora, voy de acuerdo que todo eso tiene ramificaciones en tu planeación del equipo. Pero los negocios también. Oye, yo soy un emprendedor que le hago un pitching de una idea a Mark Cuban. Mark Cuban me dice, orale, te vas a inventar tu negocio. Pero, a lo mejor yo dejo de ver otras personas, a lo mejor dejo de hacerle un pitch. Y para que de repente me digas, es que, fíjate que ya no me las dio tu vida para atrás. O sea, creo que es un tema de negocios. Creo que la manera en la cual este cuate de André Jordan lo enfrentó fue una manera muy cobarde. Porque pudo haber dicho, estoy teniendo segundas. Sí, claro. Estoy teniendo, la verdad, yo sé que anunciamos, pero te estoy teniendo. No, no, eso es entendible. O sea, no contestarle el teléfono. O sea, es que ahí no le contesto como niño chiquito, me va a regañar. Así es. O los agentes de André Jordan de repente no hablando. O sea, eso es lo que, hay problema. Yo no tengo ningún problema con que él se haya arrepentido. O sea, al final se vale la manera en la cual la hizo, se me hizo un poco profesional e infantil. Pero es parte de los negocios. Tú le vas a ofrecer un contrato ahí de 80 millones. Es un negocio, ¿no? Y en un negocio se puede caer. Y a esta gente se les cayó. Pues sí, pero, o sea, los dos ejemplos que das, al final, la persona que se queda con su negocio, de lo que me hablas de emprendedores, pues el negocio lo tiene él. Y bueno, está bien, se cayó esta oportunidad, pero la oportunidad la puede seguir buscando. O sea, para Mark Cuban y el equipo de básquetbol de Dallas, la oportunidad se cae, pero ya no puede buscar otra. Y ahora va a tener que esperar, no sé cuánto tiempo, porque el año que entra, igual y la perspectiva de agentes libres como el que él quería para organizar y hacer las otras, porque también hizo otras contrataciones, ya no es. Entonces es otra vez borrón y cuenta nueva. O sea, yo lo que te digo es, yo entiendo que te doy mi palabra y después me haga para atrás. Está bien, eso pasa en la vida y todo. Pero yo lo que creo es que debería la liga minimizar eso. O sea, yo creo que, la verdad, yo creo que, yo creo que lo podrían arreglar lo del salary cap en dos, tres días. Y deja tú eso, o sea, yo creo que podrías poner, este, contratos sin el monto. O sea, los contratos máximos establecidos, pues básicamente hasta te los da la liga. Entonces, sabes qué, mira, te voy a firmar cuatro años al máximo. Oye, pues la rayita del número exacto, pues espérate que me lo dé la liga y ya. 81, 81, 83. ¿Sí me explico? O sea, porque aparte cambia para, relativamente por lo que veo, cambia para todos. O sea, dependiendo cuánto tiempo tengas en el equipo, qué tipo de gente, cuántos años, esto, lo otro. Sí tienes, el equipo tiene sus derechos. Entonces, entonces todo eso, pues en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, se empieza, nada más se empieza la agencia libre, todos pueden firmar, y pues el monto exacto es, es muy, o sea, todo mundo sabe. O sea, por ejemplo, el de Butler, todo mundo dijo, cuatro años, 90. Y te apuesto lo que quieras a que no es 90, ha de ser 92 o 91.327, 482. El moratorio de la liga, teóricamente, es para que tú ya puedas firmar, por eso es 92. Pero es un poquito lo que te digo, o sea, pues ¿por qué no entonces lo haces en números cerrados y sabes perfectamente que va a haber un ajuste de más o menos 2%, 3? Entonces, cuando hablas de 90 millones de dólares, el 3% son 3 millones, o sea, el 10% son 9, 5 son 4 y medio. O sea, te puedes ir para arriba o para abajo 5%, da lo mismo, no importa, o sea, se me hace un poco ridículo, porque creo que en este caso. Entonces, ¿tú crees que la liga es una vergüenza para la liga lo que acaba de pasar? Yo digo que sí. Es una vergüenza para la liga. Sí, yo digo que sí, porque entonces das un precedente, ah, pues no pasa nada. ¿Me puedo echar para atrás? Claro, entonces, pues de repente, o sea, el primer día le digo que sí a Cuban, y de repente veo que Spurs contrata a Aldridge y al otro, y entonces como no he firmado, no, pues espérense, a ver, a ver a gente, háblale a los Spurs, y mejor me cambio de opinión y me voy para allá, y me voy, o sea, la verdad, o sea, al fin y al cabo es un deporte de profesionales, y debió haber actuado como profesionales, o sea. De acuerdo. La verdad, entiendo, o sea, no sé si leíste el reportaje de Chandler Parsons, que antes era de Houston, donde sintió tristeza de que de Andrew Jordan no operara como que él quería ser el número uno de un equipo, ¿no? Sí, claro, dijo que no estaba preparado para ser la cara de la franquicia. Que le dio miedo y eso, pues bueno. Y sigue siendo tercera llanta de repasión. Si eso, si eso, si eso es cierto y todo, pues bueno, o sea, como que da tristeza, o sea, yo lo que digo es que igual en los nueve días, no debería dejar nada de pláticas, y entonces que cada quien hable con su yo interno, y que decidan, pero decidan. En los nueve de julio arrancamos en vez del primero de julio. Claro, o sea, como la liga del NFL, o sea, yo no sé si hablen por abajo del agua, eso es otra cosa. No, 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 se da en todos los deportes. Pero, pero un poquito es, el NFL, el día uno, sobres, y si sí, me vienes y me firmas, hasta el punto en el que normalmente tú oyes que un jugador llega a la ciudad o al ese, tiene pláticas con el equipo y hay muchos equipos que les ponen los contratos en frente, y son de los que o lo firmas, o el contrato ya no es, o sea, si te vas de aquí y vas a otra cita, este contrato ya no, ya no, ya cancela las citas con los demás equipos. Ya no te lo, ya no te lo doy como tal, o sea, ve, y si no firmas allá, pues hablamos, igual nos volvemos a sentar, y vemos otra, pero este ya no, entonces, o sea, yo creo que debe ser algún, o sea, donde creo que tienes que ponerle un poco de mérito en la agencia libre, el trabajo que hace la gente de reclutar, traer y pedir, y después, este, o no obligarlos, pero pues hacerlos. Yo creo que en la junta de dueños de la NBA, dentro de las múltiples propuestas que hay, va a ser eso, del tema del cambiarlo de la agencia libre, una propuesta muy interesante que van a también hacer, es que quieren aumentar los árbitros de 3 a 4. No estaría nada mal. Aumentarlos, yo también estoy muy de acuerdo con ello, porque, y específicamente te voy a decir, ese cuarto árbitro lo quieren tener para el tema de lo que son las, los flopings. Ok. O sea, como, o sea, yo entiendo que la rapidez del juego de hace 10, 15, 20, 30 años, se ha movido de una manera increíble, donde a lo mejor ya no es suficiente tener 3 árbitros en la cancha, ¿no? Pero, pero específicamente hay muchas, hay, o sea, hay muchas, muchas que los árbitros, sobre todo el tema de los faules donde actúan, se les va la onda por el, por la inercia del partido, ¿no? Y si llega a afectar mucho, porque, ah, entonces ya con el video, ya después me doy cuenta que fue, y a los dos días ya le meto una multa de 5 mil dólares. Pero a lo mejor el partido ya lo afectaste en el instante, entonces, eh, quiere meter un cuarto árbitro con un poco más de énfasis en el tema de los faules, para, pues, verificar que no. O sea, hay varias propuestas ahí interesantes que a lo mejor yo espero que, eh, que vayan a proliferar, ¿no? Pues sí, a ver, a ver qué pasa, o sea, la verdad yo no lo había leído lo del cuarto, creo que puede ser una buena idea. O sea, me preocupa un poco el hecho de que, si también, o sea, tú y yo lo hemos visto, o sea, el, el básquetbol es un deporte de contacto, o sea, se pegan mucho y todo, entonces, pues, si hay un cuarto árbitro que hay, viendo más faules y más eso, que se puede un poco alentar el juego, pero. Pero ya se alenta, o sea, yo digo, es una jalada, cuando se van a checar su, a ver, espérame, no estoy muy seguro, me voy al monitor y me echo 10 minutos. Pero eso, pero eso, pero eso, de todas maneras, va, pero va a seguir siendo, eh. Por eso, entonces, si ya lo vas a alentar, mejor a ver si adentro del partido puedes evitarte el. Pues sí, pues la verdad, te digo, por eso tienen las ligas estas de verano y eso que, pues, igual lo deberían implementar ahorita y, y ver qué pasa, ¿no? Pero, pues bueno, ahí, ahí, ahí estamos. Muy bien, eh. ¿Cómo ves? Qué bárbaro. ¿Vamos a ir al Proalímpico? Vamos a ir al Proalímpico, es la idea, ¿no? Es la, es la idea, esperemos. Vamos a ir a apoyar a la selección, está, el Man Cave estará, eh, el 31 de agosto, a partir del 31 hasta el 13 de septiembre en el Palacio. En el Palacio, ¿no? Así es, para poder ver el Proalímpico de básquetbol, que lo movieron de Monterrey para, para aquí, para México. Estaremos apoyando, obviamente, a la selección, eh, vendrá Gustavo Ayón, que es básicamente nuestro máximo representativo ahora de, internacional. De básquetbol. No, en el, en el básquetbol, finalmente va Panamericanos y va a, este, va a estar ahora en el Proalímpico de acá. Eh, lástima que no viene Wiggins ni Tony Bennett, ¿no? No. Tony Bennett sí viene de Canadá. No, Bennett sí viene, Wiggins no. Wiggins no viene de Canadá, es una lástima porque era una gran, gran atractivo, ¿no? Sí, como no. Para poder ver. Creo que hacía favoritos a Canadá, ¿no? A Canadá, Argentina, no sé qué tan completo vaya a venir, tampoco igual. Eh, ¿qué otro equipo? A lo mejor Puerto Rico siempre da pelea. Siempre es bueno, ¿no? Pues esperemos que la México dé, dé gran pelea, más que nada también, pues como siempre, ¿no? El local siempre. Y tener la inencia, ¿no? La inencia de ganar. El apoyo de la gente. Exactamente, y fíjate que de lo que he oído y he visto y todo, la venta de boletos ha sido bastante buena, entonces yo creo que esperan tener buen apoyo, ¿no? Entonces pues ya, ya veremos. Bueno, pero el man que estará transmitiendo, a lo mejor hay algunos conos cortos desde el parámetro de los deportes, ¿no? Como ves, ahorita, rápido, noticias y medio de último momento, me acaba de llegar ahorita, este, que, cambiando de tema americano, acaba de anunciarle Des Bryant a Dallas. Que no se va a presentar. Que no se va a presentar, no va a jugar, no va a nada. Sin contrato. Si no firma. Así es, eso, ¿te acuerdas que lo platicamos, que tú estabas muy seguro que no? Yo estoy, bueno, yo estoy seguro que no hay manera que lo haga. ¿Cómo? O sea, ¿es una amenaza de bluff? Completamente. Diciendo, no me presento. Sí, pues te lo, yo te lo diría a ti, o sea, ¿por qué? Ya, porque tú también lo estás diciendo ahorita, de que no va. Porque es la, es la única, es la única carta que le quedan los siguientes tres días. Tres días, el miércoles. ¿Ya, ya, ya, el miércoles? No, 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 el 15, el miércoles se acaba. O sea, si Dallas no lo firma de aquí al miércoles, o sea, bajo las reglas de la liga, ya no puede firmarlo. O sea, la única forma que Dess. ¿Y siquiera con el TAC? No, no, el TAC, no, no, no. El TAC lo tiene, ¿no? A ver, el TAC está, el famosísimo, o sea, ese contrato es un año, 12 millones y medio. Sí. Este, Dess no lo ha firmado. Entonces, ahorita Dess no tiene contrato, no tiene equipo, pero no se puede ir a otro lado. ¿Es de Dallas o es de Dallas? Si para el miércoles Dallas no lo firma a un contrato de más años, la única forma que Dess pueda jugar es firmando ese TAC. O sea, ya no se pueden juntar los agentes con los dueños, ya. O sea, o juegas con el TAC o no juegas. O no juegas, punto. Y el año que entra sigue siendo propiedad de Dallas. Cuando va a empezar la agencia Libra, Dallas puede volver a decidir ponerle el TAC y la harina del mismo costal, hasta que queramos, ¿no? Este, yo creo que lo hace, pues, por lo que pasa, ¿no? O sea, yo creo que es un bluff que, pues, está, es lo único que le queda. O sea, si llega a pasar el miércoles y no, lo único que le queda a Dess Bryant es jugar o perder dinero. O sea, son sus dos opciones. No, 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 porque no está en contrato. O sea, lo único que pasa es que los 12.5 millones de dólares está repartido en 17 semanas, que son las semanas de juego. Y entonces cada juego, Dess Bryant está equivalente a ganar, creo que cerca de 800 mil dólares. Y entonces, pues, cada juego que juegue le dan un chequecito de 800 mil, o si no lo juegan, no se lo dan. Entonces, lo único que le puede pasar a Dess Bryant es perder dinero. O sea, no puede, o sea, no se puede enojar y tratar de decir, bueno, pues, ahora sí vamos a llegar a un arreglo. O me bajo, o tú te subes, o ya, ya no puede haber pláticas. O sea, si en tres días no negociaron. Ya no hay pláticas. Entonces, un poquito lo que te digo es, bueno, dime una persona que deje en la mesa 13 millones de dólares. ¿Cuánto le ofrecieron, cuánto le ofrecieron, el contrato original que rechazó usted fue? ¿Se rechazó un contrato? De lo que he leído, o sea, Dess Bryant quiere un contrato equivalente al de Calvin Johnson, que en números cerrados arroja como 16.5 millones de dólares al año. Pero garantizados son como 40, 50. Y Dallas lo que quiere es darle un contrato como los últimos que les han dado a los estrellas, entre comillas, receptores, que son, a Wallace, que son contratos de alrededor de 12 millones de dólares. Entonces, Dess, él agarra y dice, bueno, ve mis números, mis números se parecen más a los de Calvin Johnson, entonces yo debo estar pagado por ahí de 16, en vez de estar pagado por los de 12. Entonces, ahorita el problema es ese, o sea, no es tanto que dinero se ha garantizado, que no garantizado, que sí, que no, bla, 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 bla. O sea, ahorita, o sea, lo que no se pueden poner de acuerdo es el monto inicial promedio por año. Entonces, pues la verdad, de 12 a 16 es un mundo, o sea, es un mundo, no, 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 bueno, sí, pero entonces automáticamente se hace acreedor a multas, y en Training Camp no les pagan. No les pagan. Entonces, pues como que no tiene sentido que, o sea, yo, o sea, si yo fuera él, pues yo tampoco firmaría, pero el problema de todo esto, tristemente, para mi equipo. No, no estoy nervioso, lo que pasa es que, mira, yo te digo, yo creo que es una promesa sin fondo, pero lo que sí me preocupa, que eso sí no obviamente tiene fondo, es que pues va a ser una completa distracción, todo el campamento, todo el tiempo, hasta llegar al primer día uno, donde, peor aún, si Dess acepta, firma y juega, pues la única, lo único que puede decir el dueño es, ya ven, se los dije. Entonces, si dice eso, pues obviamente Dess y su ego se va a sentir atacado, ¿no? Igual otra vez, esto ya genera bronca. Entonces, ahora es bronca, bla, bla, bla. Y del otro lado, ¿estás recontento porque le quitaron a Hardy seis juegos? O sea, de diez le redujeron a cuatro. La verdad, no, no me puedo, no me puedo, o sea, no me puedo poner en una situación de que esté o no de acuerdo por qué lo suspendieron y no. Estrictamente hablando del americano como tal, pues obviamente cualquier fan de los Cowboys debe estar contento, ¿no? Claro, claro, es una fuerza recuente. Porque aparte, básicamente, como si lo dejan estar en todo el training camp y todas las prácticas y todo, pues la suspensión, estamos hablando de que lo van a suspender 25 días. ¿Sí me explico? Entonces, al suspenderlo 25 días, pues yo creo que no le vas a quitar el ritmo y obviamente, pues va a poder jugar la mayoría de la temporada. Entonces, pues no, no puede. Una vez que empieza la temporada, lo sacan del, ahora sí que del... Y regresa hasta el juego cinco. Sí, o sea, puede entrenar en su casa, ir a un gimnasio particular y bla, bla, bla. No puede ni estar con el equipo, ni viajar con el equipo, ni tener contacto con el equipo. Entonces, tampoco le pueden mandar un coach. O sea, los juegos supongo que los vendrá por tele. Dime una cosa, ¿brinca el partido de Nueva Inglaterra? Brinca, sí, llega. O sea, llega. O sea, él llega a jugar con Nueva Inglaterra. Son dos divisionales. No, pero deja tú, o sea, si lo ves como que es tu experto para hacer presión al coreback, pues es Eli Manning, que es bueno, Bradford de Filadelfia, que pues ha demostrado, Brees y Ryan de Atlanta. Entonces, pues la verdad son cuatro corebacks muy buenos, pero es lo que es y pues todo, ¿no? Que bueno, la verdad es que yo, la verdad, yo como fan de Washington, no me encantó la idea porque Harry es de los mejores linieros que hay y bueno, pues ni hablar. Ahora tendremos que ver a ver qué. A ver qué pasa, ¿no? Ya pronto empiezan a finales de este mes, entonces pues en 15 editas ya podremos empezar a hablar de todo eso, aunque pues supongo que la semana que entra podemos hablar un poquito de los de los agentes que no firmaron y todo, porque bueno, ahorita hablamos de Des, porque pues le nos gusta y eso, pero pero como él hay varios, ¿no? O sea, ahí está Demario Stomons de Denver, está el gran enigma del contrato de Russell Wilson, pero fíjate, pero ese es diferente porque él está bajo contrato, entonces con él sí puede, con él pueden seguir negociando todo el año, o sea, todo el año, es con él si no hay bronca, creo que le van a pagar 500 mil dólares, o un millón todo, no sé cuánto le van a pagar. Va a ganar creo que como un millón este año. Apenas, 993. Sí, una cosa, una cosa, sí, pero bueno, pues son, es parte de lo, de, yo digo que es de lo bueno de que la liga ha hecho en los, en el último, en el último arreglo con los jugadores, es no aventarles carretonadas y carretonadas de dinero a jugadores que pues no habían hecho absolutamente nada en la liga. Entonces ya tu segundo contrato te pueden ya, un poco lo de la NBA, ¿no? Correcto. Oye, el Béis, ¿has visto algo o no? Sí, bueno, pues el fin de semana la serie de Nueva York-Boston, ¿no? Nueva York-Boston. Pero ahorita decíamos que no se separaba nadie, ahorita medio se separaron un poco, ¿no? Bueno, pero Houston se cayó, estaba, tenía el liderato de la americana contundentemente, perdió siete de los últimos ocho para llegar al juego de las estrellas. Soltando aceite. Soltando aceite, sí, sí, les fue muy mal, tiene muy buena base, pero yo veo a Kansas muy bien, en la americana también igual, a mí yo creo que pueden llegar otra vez a la serie mundial, tienen bastante buen equipo, los Dodgers se van, ¿no? Los Dodgers también igual se están separando de los gigantes, tienen también muy buen equipo, yo creo que Kershaw va a tener una muy buena segunda mitad, Granke sigue siendo incluso el abridor, pero vaya, la este de la americana, o sea, sigan los Yankees muy bien, pues siguen siendo seis juegos contra el último. Ah, sí, claro, contra el último, claro. Entonces, o sea, sí. Y si por X o Y razón hubieran ganado ayer, los Dodgers hubieran sido cinco. Pero alguien se cae en la división al estilo de como se cayó Houston, y tienes a... Pero en una semana, o sea, no, no, sí, está bien, y qué bueno, ¿no? Pues el chiste es eso, lo que siempre hemos discutido, ¿no? Los talones a los pajaritos de San Luis, también hubo, bueno, si viste el partido de ayer, que ganó en dos, se dice a Pittsburgh, ganó en X-Trainings. Sí, muy bueno. Dos partidos, el 14 y el 10, entonces, yo creo que el béisbol va a estar, va a ser una muy buena post temporada, está todo está preparado. Ahí viene, ¿no? Hoy un día de diversión, a ver si, creo que el nuevo formato del Home Run Derby creo que puede ayudar un poco, ¿no? ¿A quién le vas? Pues, la verdad yo quería que jugara a Harper, pero al final no jugó, entonces... No jugó, porque su papá no le va a pichar, entonces si no le picha a su papá, no... Su papá se las pone así de, ahí te va. Pues, la verdad no entiendo, ¿por qué no, no? O sea, como que no, pero bueno. Va a ganar Pujols. ¿Sí crees? Sí, hombre, el viejito. No, Filder. ¿Eh? Filder, ¿no? No, Pujols. Pero bueno, amigos, pues, estamos llegando a la conclusión de nuestro programa de esta semana, síganos en redes sociales. Recuerden decir, redes sociales y, pues, saludos. Arroba ahí, John Bajo Man Cave y en Facebook. Saludos a todos nuestros, nuestros fans, sí, del interior de la república. Cada vez son más. Les mandamos besos y todo. También besos, hermano. ¿Por qué no? No, pues, quierenlos un poco. No, no, mucho cariño, está bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mi Berris. Gracias, Isabel. Gracias a todos. Nos vemos. Buenas semanas. Radio TV punto MX. Gracias. Gracias.